de un pallet, entonces así es el mejor escenario. Y aquí tenía ventiladores, entonces también ayuda a disminuir la temperatura y la humedad también, entonces eso es el mejor escenario. Aquí también al lado es un galpón que tiene también una ventilación muy buena y ahí sí usted puede almacenar bien la semilla para no tener problemas en la siembra. Muchas veces nos envía muestras de semilla todas en bolsas plásticas y eso es muy terrible para una semilla. Muchas veces se tarda como 15, 20, 30 días para llegar a la semilla para nosotros y ahí la semilla ya está muerta. O muchas veces cambia su calidad y ahí cuando vamos a hacer las pruebas no sabemos si la diferencia es por conta del transporte o si fuera por conta de la semilla mismo que no estaba buena. Entonces el mejor es, ok, siempre materiales de papel, materiales que respiran para que la semilla pueda respirar y también no dejar como solta en la caja, no dejar que, porque ahí muchas veces llega como una, la semilla toda como saliendo y las bolsas aquí ya rotas y entonces vendas de semilla. Entonces eso es lo que hacemos de control nosotros y ahí cuando llega la semilla ustedes, ustedes también tienen que hacer este control para que la semilla mantenga su calidad. Y ya hasta que llegue al suelo. Esos son los puntos principales que yo estaba hablando de ventilación, limpieza, no almacenar en plástico, no tocar el piso, la pared, mantener alejado de agroquímicos. Yo he visto muchas veces semillas en fincas que están como bien almacenadas en una bolsa de sal arriba. Entonces sal es prejudicial a la semilla porque el sal puede sacar la humedad de la semilla. El sal, los fertilizantes pueden sacar la humedad de la semilla. Entonces eso también es prejudicial a la semilla. Bueno, ¿cómo que vamos entonces elegir la especie, la semilla más adaptada a sus condiciones? Ahí en Beni, Joey, yo estaba buscando informaciones y ustedes tienen escenarios muy parecidos con nuestros cerrados, las sabanas que son nuestros cerrados y la parte más encharcada que es el pantanal que tenemos aquí también. Entonces tenemos que saber, mismo en estas zonas que son cerrados, muchas veces aquí, nuestros cerrados, la fertilidad es muy baja. Pero hay regiones, hay sitios de alta fertilidad. Entonces una finca puede tener diferentes sitios de fertilidad. Por eso es importante hacer análisis del suelo para conocer su finca. Porque muchas veces usted mira, ah, el vecino está produciendo como suri. Yo voy a producir suri también. Pero muchas veces el suelo de él es más fértil y puede mantener una forjera más exigente. Y su suelo no. Es un suelo con menor fertilidad y necesitaría un calcario, alguna fertilización para llegar a esta fertilidad del vecino. Entonces, no una región puede tener como una región de suelos arenosos. Por ejemplo, aquí en Presidente Prudente, donde estoy, es una región de suelos arenosos. Pero hay algunas partes con 20% de arcilla. El promedio es 10, pero hay partes con 20, hay partes con 25. Entonces yo no puedo decir que todo va a ser igual. Tiene, sí, una tendencia, pero no todo será igual. Por eso es importante hacer ese análisis para conocer su suelo. Y ahí sí, adaptar sus forjeras. ¿Cuáles son las condiciones climáticas? El sistema de producción, cría, recría, lechería, ovejos. Y cuáles son las tecnologías que ustedes tienen acceso. Y ahí ustedes van a tener esas tecnologías a la forjera también. Entonces yo hice tres divisiones. Una de fertilidad, una de sequía y una de encharcamiento, que son los principales temas que yo pienso que ustedes pueden tener de inquietaciones. Hay otras cuestiones, pero esas son algunas que podemos empezar. Entonces, por ejemplo, en este grupo de fertilidad, si yo tengo una área que tiene bajísima fertilidad, entonces ahí ustedes solamente van a saber en análisis de suelo o a veces, muchas veces, con alguna planta indicativa. Y ahí cada una tendrá la planta ahí de su región. Entonces tenemos, por ejemplo, suelos que son menos fértilis. Ahí usted puede poner una planta menos exigente, que serían, por ejemplo, las de cumbens, milícolas y diccionero lanero. Que esas son las que no son exigentes en fertilidad. Y mediana exigencia, ahí tenemos Marandú, Piatán, Saraés, estas tres que yo puse un asterisco, porque estas tres son un poquito más exigentes que las otras, pero pueden poner en este grupo, pero con cuidado, porque puede ser más exigente. Y las más exigentes de todas, que son prácticamente todas las guineas, y que son las más exigentes. Entonces, muchas veces el pasto no se adapta, o muchas veces el ganadero no le gusta mucho del pasto. Por ejemplo, el suri, el suri, ese último aquí, es un pasto que está adaptado a todas las partes de Brasil, todas las partes de Brasil. Pero en suelos muy arenosos, y con la fertilidad muy baja, él no va a se mantener por mucho tiempo. Entonces, muchas veces germina, se establece, y en poco tiempo, como unos tres, cuatro meses, ya empieza a morir. Porque no tiene condiciones de mantener su producción, y ahí va bajando hasta que malezas lleguen y otras plantas adaptadas lleguen. Y eso también es interesante, porque muchas veces usted tiene una área, por ejemplo, de una grama nativa, o una grama, o una humedícula, que es bajísima exigente. Y usted quiere cambiar para una más exigente, por ejemplo, una sharaes, una toledo, que es la misma cosa. Y ahí quiere cambiar, y muchas veces usted siembra, hace la preparación, siembra, y ahí después de unos tiempos, usted ve su pasto, su potrero, está todo humedículo nuevamente. No hay nada de sharaes, solamente humedículo. ¿Y qué pasa? Muchas veces esta área no estaba tan fértil, porque si ella tiene fertilidad, la sharaes es mucho más agresiva, y va como creciendo y produciendo, y ahí la humedícula va muriendo, a los poquitos. No es fácil, pero tiene que tener alta fertilidad para que ella pueda pelear, porque las armas de la humedícula, de la grama nativa, de la diccionera, son mucho más fuertes en los ambientes que ellas son más adaptadas. Entonces, si usted pone una fojajera más exigente, y no dale la fertilidad que necesita, ella no va a ganar la pelea. Entonces, es importante hacer este análisis para saber si su suelo puede ser cambiado por una planta más exigente o no, en cuestión de fertilidad. Pasando para la sequía, la adaptación de la sequía. Entonces, en algunos meses ustedes tienen una sequía fuerte. Y ahí, ¿qué tiene que saber? Ah, yo voy a poner solamente plantas que son adaptadas a la sequía. Muchas veces usted puede tener como una parte de plantas adaptadas a la sequía para tener plantas en esta época del año, para tener condiciones y pastos, y otra parte con plantas un poco menos adaptadas. No necesita tener como toda su área, toda su finca, con plantas adaptadas a sequía. Entonces, muchas veces usted puede, y es lo que recomendamos, tener diferentes pastos, diferentes pasturas para diferentes situaciones del año, que no va a ser lo mismo. Entonces, en la sequía, en cuestión de sequía, las más adaptadas son las mismas que son las más adaptadas a la fertilidad. A baja fertilidad, que es de cumbens, de mirícola y de llanero. En mediana, también lo mismo. Tenemos marandú, piatán, xeráez y mazai. Y piporé y justicientes también no tanto. Y los pánicos también son los menos adaptados a la sequía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va llegando la sequía, cuando va cerrando las lluvias, estos pastos, las guineas, son las que secan primero de todo. Y ahí después va secando marandú, xeráez, piatán, y después va secando de cumbens, mirícola. Y muchas veces pasa verde el año todo. Con poca humildad ya pueden mantenerse produciendo. Pero todas ellas, todas, van a disminuir su producción en la sequía, porque no tiene agua. Entonces, van a disminuir. Pero algunas plantas son tan exigentes en agua, que en ese periodo se queda, si se queda muy largo ese periodo de sequía, ellas pueden morir. Y ahí cuando empieza a llover, usted tiene malezas y no la planta de interés. Entonces, eso que es importante ver, ¿cuánto tiempo es tu sequía? ¿Tiene alguna condición de algún riego allá para mantener esta planta produciendo o no? Entonces, eso es que tiene que adaptar. Entonces, por ejemplo, el suri es un pasto, voy a hablar de nuevo de él, que se adapta muy bien en condiciones, pero tiene que hacer un manejo bueno también, para que no deje como súper pastoreado. Y ahí cuando llega la sequía, cuando llegan las lluvias, pone el animal rápidamente allá, en las primeras hojitas que rebrotan, el animal come, 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 y ahí muchas veces se acaba con el pasto. Entonces, ahí no es adaptación de la forjera. Ahí es el manejo de la forjera. Entonces, son cosas también que tienen que ver para mejor adaptar estas plantas. Y ahí el otro punto es el encharcamiento. Este encharcamiento, cuando digo que una planta es adaptada, como la humedícola y el llanero, son plantas que pasan por muchos días abajo del agua, de una faja de agua. Entonces, muchos días, muchas veces, se pasan meses allá con esta agua, y la humedícola y la diccionero no van a producir, van a quedar como paradas, pero no van a morrer, porque ellas tienen adaptaciones para como si estuvieran respirando abajo del agua. En verdad, es como si tuvieran así, no llegan, no pasa nada, pero están como estáticas, pasan por este periodo más tranquilamente, y ahí, cuando van bajando la agua, ellas vuelven a producir normalmente. Estas medianas, de adaptación mediana, son plantas que cuentan pocos días de esa lámina de agua. Entonces, días como, 10 días, no más que eso. Y muchas veces, se pasa más de 10 días con la lámina de agua, ahí ya pueden empezar a morrer a secar. Y estas, que no son adaptadas, menos adaptadas, son las que se encharca el suelo, si ese suelo se queda encharcado un poco, no necesita ni lámina de agua. Un poquito más encharcado, o agua que no se, que mucha agua, que no para de llover todos los días, y este suelo no drena, no baja el agua, el agua ahí también se muere rápidamente. Entonces, estas aquí, no pueden poner en áreas que no son bien, con buen drenaje. Esta mediana cuenta algunos días, y las más adaptadas cuentan por a veces meses, si bien manejadas también. Aquí, por ejemplo, es un área de Suri, en el Pantanal brasileño, que estaba con una lámina de agua, mira, y produciendo, y ahí esto va a ser un pastoreo, y no va a quedar como rebrotando, perfecta, maravillosa. No, no, no está en su perfecto ambiente. Pero se mantiene, no va a morrer. Se mantiene, pero aquí estaba con seis días. Si pasar mucho más de ese tiempo, ahí sí puede empezar a morrer en algunas partes. Entonces, tiene que cuidar. Pero puede aguantar como un suelo encharcado, un suelo que se encharca un día y otro ya pasa, o que se pasa como seis, siete días. A veces un área que usted va a hacer como un canal para drenar una parte del agua también. Entonces, ahí usted puede poner estas de mediana adaptación, pero en esos periodos cortos, no un periodo muy largo, que muchas veces pasa en Pantanal. Bueno, y porque es importantísimo saber cuál forjera que usted va a escoger para su finca. Yo tengo aquí un ejemplo con Piatain russiciense, que no son las plantas que ustedes más utilizan, pero son plantas que utilizamos aquí, que es un ejemplo bueno de diferencia de especies, porque es lo mismo, la misma condición, la misma área. Esta planta fue sembrada con maíz, con un Piatain con maíz, y aquí un russiciense con maíz. Aquí hacemos mucho de este sistema de consorciación de maíz con forjajeras. Entonces, se siembra junto. Y ahí, en este sistema de Piatain, fue producido 217 kilos de carne por hectárea, con una ganancia de 0.9 kilos animal día. Y con una russiciense se produjo 102 y una ganancia de 0.8. Solamente la diferencia es la especie. Entonces, en este aquí, con Piatain, en este sistema, el Piatain te rindió mucho más masa de forjaje, pero menos masa de maíz. Entonces, el maíz produció menos, pero de ganancia de peso, produció más del ganado después. Entonces, son cosas que usted tiene que ver cuando van a utilizar una forjajera. Si una está más adaptada a ese sistema, va a tener más ganancia de peso, más becerros, más leche y todo eso. Bueno, entonces, para escoger la especie, para elegir la especie adaptada a su sistema, ahí nosotros vamos a semilla. Para saber la semilla, la mejor semilla, ya hablaba para ustedes de la pureza, de la viabilidad, del valor cultural y la cantidad indicada de semillas. Entonces, aquí en este ejemplo, podemos ver que aquí es una semilla de valor cultural 50, por ejemplo. Y aquí es un advance, que es una semilla de valor cultural 80. Aquí, esta parte verde, en esta parte verde, tenemos semillas. Aquí yo me olvidé de cambiar para español. Y esta otra parte roja, aquí toda, son impurezas. Entonces, aquí son piedritas, aquí es paja, aquí son semillas vacías. Todo eso aquí son impurezas. Aquí en el advance, usted tiene toda esa parte de pureza, entonces, semillas puras, y toda esa parte aquí, pequeñita, que son las impurezas, que es algo que pasa del tratamiento, alguna basurrita que a veces tiene, una semilla que no está germinando. Entonces, ese es 2%. Por eso que tenemos 80% de valor cultural en advance y 50 en ese ejemplo. Y ahí usted mira, y una bolsa de 10 kilos, por ejemplo, solo esta parte aquí es semilla. Y aquí una bolsa de 10 kilos, toda esa parte es semilla. Semilla buena y germinando. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ahí usted va a saber eso por el valor cultural que estaba hablando para ustedes antes. Entonces, esos puntos son importantísimos para hacer una comparación en dos semillas que están comprando. Entonces, voy a comprar una semilla y tengo que saber cuál es el valor cultural y cuánto me están recomendando de esa semilla por hectárea. Y ahí yo voy a ver la otra y comparar. Y otra cosa que tenemos que comparar es el tratamiento. Entonces, el advance, por ejemplo, tiene insecticida. Entonces, usted puede mirar que esta hormiguita está cargando una semilla advance y estaba llevando como comida. Y la otra aquí ya identificó que tiene un insecticida y está botando la semilla. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene una semilla con tratamiento? Por eso que 90% de las semillas de soja y 99% de las semillas de maíz tienen insecticida porque estas plagas pueden dañar muchísimo, principalmente si están cerca de áreas de vegetación natural, que tienen muchas hormigas. Entonces, eso puede salvar su siembra si usted tiene una semilla tratada con insecticida. Y fungicida también es importantísimo porque muchas semillas muchas semillas vienen del campo, son cosechadas junto con hongos. Eso es normal. En esa investigación aquí encontraron 13 tipos de hongos diferentes que fueron traídos juntos con diferentes campos de producción de semilla. Entonces, esa es semilla de campo. Y no hay ningún otro tratamiento además de escarificación, pero escarificación puede dañar la semilla a corto paso. Entonces, no hay cómo hacer algo en la semilla que proteja a ella sino el fungicida. Y ahí cuando usted hace el tratamiento con fungicida, usted no tiene estos problemas. Estos hongos pueden dañar la propia semilla, matarla en su desarrollo o pueden también ser como un transporte para hongos en su finca para otras producciones. Por ejemplo, arroz u otros cultivos que tenga en su finca. Entonces, es muy peligroso eso. Y muchas veces no vemos. Aquí, por ejemplo, es una semilla que se dice que es tratada con fungicida, pero cuando hicimos la prueba de germinación, eso es, esa semilla se hongó toda. Entonces, no sé si no tenía el tratamiento que decía que tenía o muchas veces el tratamiento no estaba en la cantidad correcta para su protección o en la forma correcta de su protección. Entonces, es importante saber comprobar la calidad de las semillas que están comprando. Otra prueba que ustedes pueden hacer es esta aquí, que es una prueba de estructura mecánica. Entonces, de protección mecánica contra ataques mecánicos. ¿Qué son estos ataques mecánicos? La sembradora. La propia sembradora hace como es que está haciendo aquí Thais, que es otra técnica de Suez, que está haciendo esta investigación para nosotros. Entonces, es una semilla que parece mucho una semilla advanced, porque es gris, tiene un tratamiento, pero mira la diferencia. Y aquí es una semilla advanced. Entonces, hacemos la misma prueba para saber de la resistencia a la presión de las sembradoras. Entonces, mira que es la misma resistencia. Va a tener como suciar sus dedos con grafito. Es normal, un poquito de grafito va a salir mismo, pero la estructura, la protección de la semilla se queda fuerte. ¿Qué es lo que tenemos? Porque si usted está comprando una semilla con tratamiento, usted quiere que el tratamiento llegue hasta el suelo. Si usted está sembrando en la sembradora y ya se perde todo y llega solamente a la semillita, usted no está comprando el tratamiento, ¿cierto? Está comprando solamente la semilla. Entonces, esa es la diferencia de las dos. Aquí también otro punto importante es la cantidad de semillas que usted tiene en una bolsa con tratamiento. Entonces, las semillas tratadas, ellas tienen un volumen mayor que las semillas desnudas, pero usted tiene que ver que algunos tratamientos ponen una masa altísima con calcáreo y eso que pueden solamente, solamente hacen volumen, que no hace nada de bueno a la semilla, no trae nada de bueno a la semilla, solamente volumen. Entonces, en ese ejemplo aquí, los dos son un gramo, un gramo de semilla advance y un gramo de semilla con otro tratamiento. Entonces, es interesante. Y ahí vamos más dentro del tratamiento. En este otro tratamiento de Compiatan, por ejemplo, teníamos un peso de mil semillas que es aquí, cuando estoy mostrando aquí, es un gramo de semilla. Entonces, si yo tengo mil semillas y yo peso esas mil semillas, yo voy a tener el peso de mil semillas. En este caso, del otro tratamiento con Compiatan, 33 gramos, con advance 22 gramos. Y que eso me hace la diferencia. En una bolsa con un kilo, por ejemplo, si yo tomar un kilo de esta otra semilla, yo tendré en este un kilo 30 mil semillas, 30 mil 303 semillas. Y un kilo con la misma, con la advance, con el tratamiento, pero misma cultivar, pero otro tratamiento, yo tengo casi 15 mil semillas más en un kilo. Entonces, esas son más semillas que van a llegar a su suelo, que van a hacer la siembra más, que ustedes están comprando más semillas en la bolsa. Entonces, es importante si fueran comparar una semilla con un tratamiento diferente de otro tratamiento. Entonces, es importante. Bueno, ya sabemos cuál especie que vamos a escoger y que sabemos por las diferencias de suelo, de todo. Ya sabemos cuál es la semilla. Entonces, las semillas que son con mayor valor cultural, con mayor calidad, con menor peso de mil semillas, con más calidad en todo eso. sabemos buscar estas informaciones. ahora vamos a la preparación del suelo. Muchas veces nosotros nos deparamos con este escenario, con este preparo, que es malísimo para una semilla y también para el ganado. ¿Cómo que el ganado va a entrar ahí después de eliminar este suelo? y otras pláticas también que se pasan muchísimo aquí en Brasil y Bolivia y otras partes de América Latina es el fuego, que puede dañar mucho el suelo y también la semilla. entonces aquí en esta área usted ve que tiene mucha masa, mucho material en el suelo y estos materiales impiden la semilla de llegar al suelo y muchas veces se pasa que estas semillas se quedan en una parte que se queda bien, que empieza a germinar y en otra parte no germinan entonces es un ambiente muy difícil para una siembra. Ah, Andresa, pero yo no tengo como hacer de otra manera mi área es muy grande muy larga no hay problema hace una área más pequeña hace el mejor manejo pero una área más pequeña y ahí usted tendrá como un paso muy bien formado muy bien establecido en esta área pequeña y ahí después va creciendo y mejorando estas áreas entonces fue como una vez por potrero no todo de una vez usted logra hacer el mejor manejo en la área menor porque inverte menos plata y ahí tiene como una eficiencia mejor porque es aquí usted va a tendrá muchos problemas el fuego por ejemplo muchas veces se si hay como una lluvita no no me da un poco una lluvia pequeña esta ceniza aquí se queda dura y ahí la semilla no logra salir más entonces una lluvia muy fuerte está ahí ok ahí la semilla puede degradar la ceniza la semilla se incorpora al suelo si está directamente en el suelo porque aquí está superficial muchas veces arriba de piedras de palos y ahí no va a germinar mismo entonces es muy muy dañoso y también el fuego acaba con la materia orgánica del suelo que es como si fuera una una cama que protege de impactos entonces de la compactación o también esta materia orgánica ella va retener los nutrientes entonces son suelos que son más fértiles son suelos con más materia orgánica un fuego daña una materia orgánica de millones y millones y millones de años que se pasó para para hacerlo entonces es muchísimo dañoso no solamente para el medio ambiente pero para su suelo y ahí pasando los años muchas veces usted no tiene no tiene más suelo tiene solamente la roca y ahí no produce más nada entonces el fuego sí es muy prejudicial a la semilla entonces ¿cuál es preparo? ¿le preparo? ¿mejor preparo? hacer sí una grade un sencillo que ustedes llaman un sencillo y ahí después hacer como una niveladora para que estos torrones más largos se quedan más disolvidos pero no necesita como hacer millones y millones de veces también para dejar en polvo también no es interesante y también si esa área es más arenosa muchas veces usted no va necesitar como máquinas mucho pesadas porque es una área que no es tan compactada si es una área que tiene vegetación mismo que no sea un pasto sembrado sea la vegetación natural pero si esté cubierta este pasto no va a estar compactado tenemos muchísimos trabajos que pueden mostrar que estas áreas que tienen vegetación y los animales caminan normalmente estas áreas no se compactan se compactan al máximo 5 centímetros entonces no hay necesidad de hacer como una una grade pesada como un trabajo pesado en el suelo muchas veces y ahí también hay maneras de usted saber cuál es la resistencia de su suelo cuál es la compactación hay maneras de tomar muestras de saber más exacto eso pero muchas veces ese suelo no está tan compactado y no necesita tanto trabajo en áreas mucho arcilosas más arcilosas ahí sí necesita hacer este trabajo pero siempre un nivelador para que no se quede como aquellos torrones grandes que estaban en la otra foto y ahí ajustar las sembradoras sean las sembradoras mecánicas así las boleadoras o hasta mismo que sea una manual la regulación en el trayecto entonces todos tipos de sembradoras tienen que hacer un regulación entonces eso que pasa cuando la sembradora no está bien regulada entonces nos hicieron un reclamo que no estaba germinando la semilla pero es la misma semilla el mismo lote de semilla en algunas áreas estaba perfecto formado establecido maravilloso en otras áreas tenía como aquí amarillo que ve que la semilla está con mucha semilla junto con petino y ahí se queda amarilla porque tiene mucha semilla junto y hay otras partes también sin semilla ninguna entonces está claro que este caso aquí fue un caso de error en la sembradora entonces muchas veces el tipo ya está sembrando y no mira atrás no ve que está pasando atrás y se olvida y ahí muchas veces cerró algo pasó allá que pasó algo que no sé una piedra algo pasó y ahí en una parte se quedó una faja con poca semilla con menos semilla y voy a sacar aquí sacó la piedra cayó mucha semilla y continuó haciendo la siembra muchas veces puede pasar eso entonces tiene que tomar cuidado y tener atención todo el camino de la siembra para ver si no hay problemas y hacer ajustes porque muchas veces estas boleadoras aquí que son más viejitas nosotros vemos que el movimiento va como desajustando el ajuste que usted hizo en la en la regular y cuando el movimiento va desajustando y ahí usted empieza haciendo una usted empieza haciendo perfecto pasa mucha semilla y otra parte no no sembra nada entonces es importante ver en el paso de la siembra se está manteniendo el ajuste que usted hizo en el regulaje antes de empezar no recomendamos sembrar con urea con sulfato de amonio con cloruro de potasio ese estrés son muy prejudiciales a la semilla porque si están juntos con la semilla estos son compostos que son higroscópicos que es eso que retiran la humedad de la semilla y si usted retira la humedad de la semilla no tiene agua no germina muere entonces es importantísimo que no mezclen con esos fertilizantes cuando van sembrar puede mezclar con fósforo puede solamente fósforo sí pero no no recomendamos tampoco porque en el movimiento de la sembradura este fósforo que es más pesado puede bajar y esta semilla arribar y ahí usted también tiene este mismo cenario aquí de áreas con fajas con fajas de sin semilla y hay otra cuestión importantísima es la profundidad de la semilla que muchos olvidan que muchos no dan cuenta que no necesita tira ella a sí mismo que el dios que que baje la semilla y deja que germine entonces qué tenemos que hacer tenemos que cuidar para que la semilla germine el máximo que pueda en este trabajo aquí en esta investigación fue sembrado en 0, 3, 6, 9 y 12 centímetros de profundidad la semilla al mismo tiempo y fue medida aquí la producción de estas hojas aquí la producción de la semilla en este caso aquí es lo mismo la semilla que está superficial entonces la semilla que está aquí el suelo aquí está la semilla ¿cierto? superficial algo más aquí superficial ¿cierto? la única área de contacto con el suelo es esta aquí de abajo ¿cierto? las otras aquí no están en contacto con el suelo no están protegidas entonces un poquito de lluvia que se pasa aquí la planta el suelo no absorbe la semilla no absorbe y solamente este es el contacto que tiene con los ácidos del suelo cuando esta la dificultad que ella tiene para hacer raíces ¿cierto? que es lo que se pasa aquí en el cero en el cero la misma dificultad tiene una semilla que está muy baja muy baja que tiene que tomar todas sus reservas para poder llegar al sol entonces la misma cosa se pasa al cero y al 9 porque usted ve que lo mismo la misma producción 7.5 7.5 las dos tienen dificultad tanto la que está superficial para bajar sus raíces cuanto la que está muy baja para llegar al sol y hacer fotosíntesis entonces ¿cuál es el mejor escenario? 3 centímetros 3 centímetros usted tiene la mayor producción de esta investigación y ahí descubrieron que los tres es mejor para braquear y dos para pan son semillas chiquititas entonces ¿cómo puedo mostrar para ustedes qué es esa importancia? primera qué tipo de compactadores nosotros podemos utilizar tenemos esos que son más bonitos llenos de tirirí pero Andresa yo no tengo dinero para comprar esta máquina muy yo no tengo esas máquinas en mi región pero yo imagino que usted tiene un tractor y gallos de árboles entonces en este caso aquí usted estaba compactando la semilla de esta manera ¿es lo que es lo mejor? no porque muchas veces usted puede dependiendo de la siembra usted puede como la semilla ir junto entonces tiene que cuidar bien para ver si la semilla está siendo compactada mismo o barrida entonces tiene que cuidar pero ¿puedo ser así? sí claro a veces en el caballo muchas veces ponen el caballo un gallito y va pasando si es una área que es muy declivosa muy inclinada muy difícil también hay muchas maneras de hacer hay amigos aquí un amigo que hice con rodados rodados que se dice pinomáticos rodados una una compactadora con dianteros ¿cómo se llama? ¿puedo hablar Guti? es su su micrófono Guti activa tu audio por favor perdón ahora sí es la costumbre de guardar silencio es un es un rolo apisonador de llantas 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 ese nombre que estaba me olvidando entonces con llantas viejas que usted tiene allá usted puede hacer un un rolo y ahí entonces tenemos estas dificultades cuando usted no compacta la semilla no protege la semilla usted puede tener por ejemplo una sequía muy fuerte y a esta semilla que no está compactada porque yo sé que muchas veces ustedes ya hicieron esta prueba como un poquito de tierra que usted excavó usted ya va a ver un poco de humedad en la tierra ¿sí? entonces esa humedad que la semilla que está a tres centímetros puede absorber esta semilla superficial está siempre evaporando se está perdiendo su humedad entonces muchas veces no van a lograr germinar si no están compactadas eso que pasa aquí por ejemplo en estos dos casos donde las llantas de trator pasaron compactaron las semillas tres centímetros y ahí están germinando mucho más rápido que estas otras ¿estas otras van a germinar? sí muchas veces sí si llover van a germinar pero estas aquí van a germinar mucho más rápido que las otras aquí es una investigación también que hicieron la misma área el mismo suelo todo igual que una fue compactada con este ruido aquí y aquí compactada y la otra sin compactación la compactada tenía 61 plántulas por metro cuadrado y la sin compactación 11 plántulas por metro cuadrado entonces muchas veces usted mira esta área aquí que tiene 11 plántulas por metro cuadrado y piensa este cabrón que me vendió la semilla me vendió una semilla mala una semilla que no germina una semilla de baja calidad una semilla 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 pero si usted ve la misma semilla en la misma área compactada está germinando y por qué porque la semilla es mala no porque esta semilla muchas veces en esa área no tenía como las lluvias perfectas no tenía las condiciones para la muchas veces hacen ese trabajo de poner la semilla abajo entonces si no hay lluvias fuertes que compactan la semilla muchas veces esa semilla no llega a germinar o germina mucho más tardíamente mucho más tardío entonces eso que se pasa muchas veces con la aquí es otra otra área una área fue pasado la rastra y otra no fue pasada la rastra la misma semilla la misma época de siembra todo igual entonces la diferencia es una tiene rastra y otra no para compactar la semilla y esta rastra recuerde una rastra bien cerradita que no va bajar mucho también la semilla para que no pase de los tres centímetros y hay una diferencia muy grande en la germinación de la semilla así entonces después que hice todo el trabajo el preparo la siembra elegió la especie ideal y todo perfecto muchas veces tiro la semilla y adiós hasta los tres meses que yo voy a volver allá entonces eso es el peor que puede hacer después de siete diez días que se está lloviendo bien después de la siembra siete diez días usted tiene que volver allá y contar las semillas y ver si está germinando mismo lo que usted estaba sembrando porque siete diez días porque si hay un gusano por ejemplo si hay hormigas si hay alguna otra plaga que pasa usted no va a saber si estaba germinando si no estaba que pasó usted no va a saber entonces en estos siete diez días es importante que usted empiece la evaluación de su área de su potrero que estaba que está sembrado y ahí nosotros recomendamos que tenga veinte plántulas plántulas son esas chiquititas porque después de los diez quince días ellas van muriendo se van estableciendo y puede cambiar pero en ese inicio son los diez quince veinte días usted tiene que tener veinte plántulas de brachiaria y cuarenta plántulas de pánico para tener tranquilidad que va a tener una buena siembra si fuera como quince o treinta y cinco ok muchas veces va a tardar un poco más para cerrar este pasto pero también está tranquilo si tiene cinco diez ahí puede tener un problema ahí tiene que ir monitoreando para ver si esto si estas semillas están duras estas semillas están empezando a germinar si tiene lluvia buena para que germinen entonces todo eso es importante hacer este monitoreo e ir compartiendo las informaciones entonces para saber si está bien si está tranquilo está germinando bien es importantísimo porque muchas veces no llueve mucho y ahí si la lluvia es poca y en ese ambiente usted está poniendo una semilla que es exótica y en esta parte tiene plantas y semillas que son de allá hace millones de años entonces estas plantas son muchísimas más adaptadas a estas condiciones de sequía u otro tipo de condiciones que tiene de encharcamiento y todo más entonces tiene que monitorear y el ideal es que haga como un control de esas malezas antes y ahí puede ser mismo con la grada que ya va a ayudar o con herbicidas no sé muchas veces hay áreas que no pueden por el tema del Pantanal no sé cómo están ahí en Bolivia pero aquí en Brasil hay áreas que no se puede como tirar herbicidas pero usted puede hacer un control y un manejo con esas con esas plantas con esas malezas y ahí usted tiene que ir manejando muy bien su planta su brachiaria su pánico para que ella pueda competir con esas malezas que están allá y ahí yo voy a hablar del manejo más adelante otro punto interesante del monitoreo mira que aquí en la primera foto aquí no tenía nada y ahí después de mucho caminar encontramos como gusanos que estaban acabando con la germinación porque esas semillas mismo que sea una semilla con insecticida ese insecticida de la semilla es para proteger la semilla después de germinada la el residuo que tiene es muy poquito son 5 10 días el máximo entonces puede por eso que es importante en los 5 10 días usted hacer este monitoreo que puede pasar un gusano y acabar con su siembra y esta otra foto es una otra área que no encontramos la semilla y ahí en una parte encontramos todas estas cascarillas y que fue eso fue ratón entonces muchas veces ratones pueden comer las semillas y las características son que ellos como dejan las semillas juntas en una parte con las cascarillas los comen solo dentro de las semillas como abren la semilla y comen eso es más con brachiaria porque pánico es más difícil pero brachiaria se pasa mucho eso también y ahí también monitorear las malezas entonces aquí por ejemplo tenía una maleza y el productor el ganadero dice que la maleza venía con nuestra semilla entonces es bien fácil si usted está sembrando advance mira que aquí en esta imagen de las raíces usted tiene una cascarilla que es gris esa cascarilla gris es de advance entonces si la maleza venía junto con la bolsa de advance la maleza tendrá también la misma cascarilla de la semilla de la folla jera entonces es bien fácil para mirar para saber si la semilla está contaminada es solo hacer este trabajo hasta los 30 días es casi cierto que usted tendrá esta cascarilla sin degradar adherida a todas las plantas que tiene el tratamiento advanced entonces es interesante eso es muy fácil y todas tienen cerca de 98% de pureza entonces es muy difícil que eso ocurra normalmente esas plantas de malezas que no son nativas o que no estaban en la área y surgieron a veces muchas veces son del banco de semillas que tiene dentro del suelo que muchas veces está años allá sin voltear y ahí cuando voltea empieza a germinar nuevamente o pájaros que traen la semilla o el propio animal ganado que viene de fuera y puede traer semillas en sus feces y también el vento por ejemplo esta aquí fácilmente por el vento mismo el vento puede cargar la semilla y descargarla en potreros vecinos entonces hay estas cosas que tienen que ver también bueno dos preguntas en esta parte de siembra Andresa a modo de que puedas ir contestando algunas preguntas de los temas que ya has expuesto quiero permitirme hacerte algunas preguntas que hay en el panel que tienen que ver con el primer tema que tú expusiste que habla de cómo puedo yo determinar en una prueba fácil y rápida la viabilidad o el poder germinativo de mi semilla ok entonces usted puede hacer como una prueba de germinación en su finca mismo es recomendable que usted haga esta prueba en una área que va a tener sol directo todo el tiempo porque el sol si no está directamente puede tener influencia en la germinación tiene que tener agua todos los días y en esa parte que usted va a hacer la prueba si fuera como como que se llama como un cantero como una maceta una maceta o mismo en la parte que usted va a sembrar como una parte del potrero que va a sembrar el importante es que usted conte las semillas entonces voy a hacer por ejemplo 100 semillas o 50 semillas conte las semillas siembre una a una y ahí si usted va incorpore ella como 2-3 centímetros un poquito y va regando todos los días de una manera que no encharque de una manera que la semilla no se queda como en la agua encharcada y no se seque la tierra y ahí usted va sembrando va regando analiza a los 7 días a los 14 días y a los 21 días porque eso es que hacemos nuestras análisis de germinación en laboratorio son 7 14 21 o se puede hacer como 21 días solo y mirar después y ahí usted va a contabilizar cuántas semillas que germinar estas análisis de campo pueden tener como muchas variaciones entonces es importante hacer como repeticiones hace como 50 50 por ejemplo 4 de 50 o 2 de 50 es interesante para tener más variaciones y mirar ahí usted mira ok yo puso aquí 50 semillas aquí no puede ver 50 semillas y ahí me germinó por ejemplo 48 y la otra de 50 me germinó 45 y la otra de 50 me germinó 46 y la otra de 50 49 ahí usted va a hacer el promedio entonces 48 por 50 42 por 50 cada una y divide para hacer el promedio de las 4 repeticiones ahí usted va a saber hacer como una prueba de germinación en su finca para saber cuál la condición de esta semilla entonces eso que podemos hacer hay otros métodos que puede ser como en jornal como que dicen periódico periódico como tapado pero yo no tengo tanta experiencia así hicimos algunas pruebas hasta para unas cajitas con algodón y el algodón puede ser difícil de germinar porque muchas veces no contiene la agua correcta y tiene que poner más agua menos agua es más difícil el suelo es más fácil con substrato así para que pueda hacer una prueba rápida y testar la calidad de la semilla bien aquí te voy a hacer gracias Andresa te voy a hacer dos preguntas en una que tienen que ver con la pérdida de valor cultural en un almacenamiento de campo dice en función al tiempo que se almacena la semilla de un año para otro ¿cuánto puede ser la pérdida de valor cultural promedio de una semilla y ¿al cuánto tiempo de un almacenaje esta empieza a caer su valor cultural? Entonces el porcentaje de pérdida puede ser 500 mil por ciento en un año lo que pasa es que la diferencia lo que tiene que ver es la humedad y la temperatura entonces por ejemplo tenemos experimentos hasta datos de Suez mismo de semillas que están a tres años almacenadas en nuestro almacén que no es como refrigerado pero tiene control de temperatura entonces humedad 60 por ciento y temperatura los 25 26 hasta poquito más a vez pero la humedad es controlada en esta situación usted puede tener como tres años la semilla buenísima perfecta ¿qué pasa en campo? en campo muchas veces usted tiene una humedad con 70 por ciento 80 por ciento una temperatura de 40 grados y ahí en estas condiciones si usted no hace como una ventilación o un refrigeramiento o algo que disminuye la condición de temperatura y humedad de la semilla en un mes dos meses en una condición mala usted puede dañar toda la semilla en una condición con alta humedad y alta temperatura entonces por eso que dice que idealmente es que compre la semilla de las casas que tiene un almacén especializado de almacenamiento de semilla es hembra si esta semilla pasó como un año en su finca y no estaba en el perfecto almacenamiento mismo que estuviera en el perfecto almacenamiento y pasó un año es interesante enviar una muestra para algún laboratorio que pueda hacer una prueba de germinación de viabilidad y para saber si esa semilla está viva o no o la cantidad entonces muchas veces hacemos aquí en Brasil tenemos algunos clientes que nos envían muestras porque yo tengo una semilla que está un año y voy a sembrar nuevamente es mucha semilla ah ok nos envía una muestra de aquella manera que yo enseñé para ustedes y ahí hacemos la prueba de viabilidad para saber si esta semilla continúa buena y si está por ejemplo a veces 10% más bajo la viabilidad nosotros ponemos 10% más de la recomendación y ahí ajusta para tener la siembra entonces muchas veces si de un año a otro puede tener semilla buena semilla de calidad se fue bien almacenada o bajar como 5 10 15% a veces eso es muy variable por eso que es importante si pasó un periodo largo en su finca y usted quiere sembrar es importante hacer una muestra y enviar a un laboratorio para tener saber exactamente la calidad de la semilla muy bien gracias Andresa hay algo más que debamos presentar o con esto es todo no 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 tenemos una parte si ustedes quieran si no porque yo tengo más un poquito yo voy a intentar ser más rápida pero es mucha información hay una bueno vamos entonces porque este ya vamos un buen tiempo y debo ser el chico malo así que no hay problema no sé si quieren me parar también no hay problema que tengo mucha cosa para hablar sigamos la exposición yo después termino de hacer preguntas ok vamos rapidito aquí entonces manejo de pastura más dinero a tu bolsillo entonces yo me gustaría provocar un poco ustedes con estas preguntas de cuáles son sus tasas de preñez sus tasas de destete cuánto que es el kilo del becerro del ternero destetado por vaca entonces esas informaciones me gustaría contestar con ustedes pero como no tenemos mucho tiempo yo voy a pasar algunos datos que tenemos en Brasil que yo pienso que pueden ser muy parecidos con ustedes entonces aquí Hicemos es una empresa que se llama Integra que hace una evaluación de 450 propiedades fincas que producen ganado en este caso cría y ahí ellos tienen como índices para usted tener como referencia lo que es prejudicial lo que es un promedio de las fincas lo que es rentable y lo que es el máximo que usted puede tener de ese índice entonces por ejemplo este es un dato que yo pienso que ustedes van a hablar mucho ahí en el curso de de más terneros pero solo para empezar a pensar en estos datos que yo pienso que son importantísimos que son por ejemplo las fincas que tuvieron prejuicio fueron las fincas que tuvieron 70% de tasa de emprendiz o menos entonces yo veo que el promedio brasileño muchas veces es 50 60% mucho más abajo de los 70 entonces estamos teniendo prejuicio la tasa de destete 66% muchas veces más baja que eso también y kilo de ternero destetado por vaca expuesta también es un dato poco utilizado que es cuántos terneros y cuántos kilos tenían esos terneros en relación a las vacas que fueron expuestas a toros o fertilización artificial entonces esos datos son importantísimos para saber si tenemos una buena en qué punto estamos si podemos mejorar más entonces dónde podemos llegar y aquí son fincas de diferentes partes de Brasil con diferentes sistemas entonces es posible tener una finca rentable sea en las sabanas sea en las partes más pantanosas sea en qué parte sea entonces lo importante es tener su índice cuánto que usted produce y cuánto que yo voy a producir más de mi propio índice y cuánto yo puedo llegar entonces el interesante de este índice aquí es cuánto yo puedo llegar y ahí usted sabe cuánto usted tiene usted y sabe también cuánto los otros están haciendo entonces es importante hacer estos comparativos para tener una meta de dónde llegar a mi ganadería sea finca sea cría sea engorde sea leche entonces yo voy más adelantando los problemas que vemos en las pasturas muchas veces están en el ajuste del animal de la oferta de forraje con el animal entonces vemos muchos problemas que pasan por eso y una forma que ustedes pueden hacer es contabilizar cuánto de comida ustedes tienen para la cantidad de animales que ustedes tienen y es muy fácil solamente tomar aquí un cuadrado sacarlo hacer muestras cortes y pesar y ahí usted va a saber cuánto de materia verde que usted está produciendo para su animal y van a saber porque ustedes tienen la idea del tamaño del potrero y sabes cuánto que produce y cuánto que animales que los animales necesitan de comida entonces una conta tranquila pero muchas veces usted tiene muchas categorías animales de cerros vacas toros y ahí se queda un poco más dificultoso porque cada una tendrá una exigencia tendrá una cantidad de materia seca que van a comer entonces es importante tener cuidado y separar cada categoría a su necesidad a su potrero y puede mezclarlo pero sabes que una vaca va a comer más que un ternero y eso el mejor el más interesante sería tener cada categoría en su en su región en su potrero y ahí cómo que vamos a ajustar cuando sabemos cuánto que tenemos de comida pero cómo ajustar eso y ahí tenemos dos tipos de manejo hay otros pero estos son los principales que son los continuos y rotativos y nosotros vemos en muchos trabajos en muchas experiencias que el manejo continuo muchas veces menos eficiente que el manejo rotativo es posible tener un continuo que tenga alta producción si es posible pero es mucho más difícil yo voy mostrar aquí para ustedes por qué manejo continuo es cuando usted tiene un potrero y este potrero tiene una cantidad de animales que van se quedar allá y no van cambiar de allá muchas veces usted puede sacar algunos animales poner otros pero siempre va a tener animales en este potrero en el rotativo son la misma área de potrero está dividida y ahí los animales van pastoreando en diferentes partes aquí en este experimento en esta investigación la ocupación fue menor que la en continuo que en rotativo la ganancia de peso fue casi igual pero la productividad fue como casi el dobro doble en rotativo ¿por qué? porque la ocupación la ocupación fue más alta y yo voy a explicar por qué que esa sea la misma área por qué que esa que es cortada es más eficiente que esa que no es cortada entonces vamos primero al rotativo usted tiene un grupo de bovinos aquí que están pastoreando en estos otros potreros ellos están en diferentes tiempos de germinación entonces en cuanto ese ganado está comiendo está pastoreando esta parte la otra está creciendo y llegó al punto ideal de manejo entonces voy a cambiar los animales de potrero y así que se pasa con los otros que van también creciendo y yo voy caminando y cambiando esos animales de potrero y siempre teniendo el mejor aprovechamiento porque yo voy sacar los animales de potrero solamente cuando estuviera en el punto ideal de salida y voy cambiar para otro potrero cuando estuviera en el punto óptimo de entrada y ahí yo tengo el máximo aprovechamiento y cuando yo tengo este aprovechamiento muchas veces aquí por ejemplo en esta parte estaba estaba pasando estaba creciendo muchísimo rápido y esta también entonces tenía más pasto que pensaba entonces yo puedo ver y dejar como un cuadrado aquí dejar como heno o dejar como silaje o dejar como un corte un presecado yo puedo hacer acciones porque yo estoy analizando como con más precisión estos pastos entonces por eso que yo tengo mayor eficiencia en el pasto continuo ¿qué pasa? ¿por qué? porque yo tengo menos animales porque muchas veces animales llegan a ese potrero que está todo igual y ahí las plantas van creciendo las forajeras van creciendo los animales van pastoreando y se quedan en una parte no van llegar y pasar por todas las partes y ahí van pastoreando y qué pasa es que muchas veces ellos no llegan hasta esta parte aquí más lejos ellos se quedan solamente en una parte en una parte que tiene por ejemplo el agua o comida o algo así que se pasa y no va a tener el ajuste de lotación correcto entonces tenía que tener aquí por ejemplo mucho más animales para que tomase todas las partes igualmente el ajuste es mucho más difícil y ahí al final que vemos en la práctica son los pastos que son muy largos una parte que sea más alejada por ejemplo de la agua está pasada y la parte más cerca del agua está super pastoreada y ahí usted compromete la forjaje y no tiene el mejor de ninguna de las dos solamente una partecita que tendrá el perfecto pero en otras partes tendrá como pasado super pastoreado entonces es mucho más difícil es posible tener un continuo perfecto es posible no estoy diciendo que es errado pero es mucho más difícil tener alta eficiencia de pastoreo usted va a perder pasto si no y ser como ese manejo más con cercas más cercas más cuidado entonces es más fácil así en este vídeo es una investigación que una vaca ella puede decir para ustedes lo que a ella le gusta entonces aquí es un potrero que está en el punto máximo ideal de pastoreo y mira como ella pastorea sin parar no tiene que se quedar buscando alimento y perdiendo energía y perdiendo de se cansando no está paradita allá comiendo comiendo todo que puede porque allá solo hay lo mito solo hay lo mejor entonces ella no va a dejar de pastorear ¿cierto? entonces cuando está llegando aquí a un otro potrerito que está también perfecto que está en perfecto estado perfecto punto de manejo y ahí ella continúa haciendo su manejo de la misma forma entonces va pastoreando aquí aquí ya tiene un pasto que está pasado que está vegetando semillando que no está bueno mira como que ella pastorea rápidamente no para entonces ese tiempo que ella va buscando otras cosas y mira la pata que va pisando en lo que se quedó atrás entonces usted pierde pasto pisa pisando y pasando y ese pasto ella no va más pastorear y mira cuando encuentra nuevamente el pasto de perfecto estado de perfecto punto de pastoreo ella no va a dejar no va a buscar no va a pasar ella va pastoreando tranquila y eso ese sistema aquí tranquila es que ajuste usted usted que está manejando el pasto no el animal que está manejando el pasto para usted entonces usted que tiene que tener el control del manejo del pasto para que ella pastoree solamente lo que usted quiera y ahí para hacer este ajuste nosotros encontramos puntos máximos de salida y de entrada de los pastos que son los puntos de máximo aprovechamiento de los pastos y por qué porque los pastos van creciendo van creciendo y poniendo hojas poniendo hojas y ahí llega un momento que estas hojas aquí de arriba sombrean las hojas de abajo estas hojas de abajo mueren ella necesita más hojas pero no hay espacio que ella va a hacer va a producir tallos estos tallos aquí no son buenos la calidad es bajísima entonces nosotros queremos hojas si usted llega a este punto que ella está con menos muerto menos tallo y más hojas este es el punto perfecto de aprovechamiento del pasto por el animal y ahí qué punto es este es ese 95% de interceptación luminosa que los estudiosos encontraron pero para facilitar nuestra vida porque nosotros no tenemos interceptadores luminosos para manejar nuestros pastos entonces qué ellos los expertos hicieron ellos hicieron una tabla con puntos ideal de entrada y de salida para los animales y nosotros podemos compartir con ustedes después también y estos puntos son los mejores tanto para la planta cuanto para los animales Andresa pero yo no voy yo no tengo una regla de esa cómo que yo voy a hacer un manejo de ese es muy difícil tenemos algunas experiencias aquí en Brasil muchas veces por ejemplo si ustedes manejan el ganado con un caballo por ejemplo por ejemplo usted puede poner como una fajita o pintar como pintar el caballo mismo o poner algo allá una fajita con el punto por ejemplo yo tengo xaraés entonces yo voy poner el punto de salida a 20 y la entrada 35 por ejemplo entonces yo voy poner allá 20 acá yo voy poner 20 acá y 35 acá todo bien está un poco más largo que eso aquí pienso que es como un pánico vamos a dejar por ejemplo 30 y 80 o 30 y 70 por ejemplo y ahí usted puede hacer también eso porque ahí usted va en el caballo llega ya y usted ya mira no necesita salir del caballo ya mira que ya ya está llegando aquí al punto ya voy cambiar los animales ya está llegando al punto ya voy a poner los animales acá entonces más fácil o también poner un palo al centro del potrero o mismo en la cerca en la cerca que usted tiene allá hacer las mismas marcaciones de salida y de entrada de los pastos entonces eso va a ayudar muchísimo ustedes a tener una idea de de dónde está de lejos de lejos mismo usted entrando en el potrero ya ve que está llegando no ve más la marcación roja ya tenemos que sacarlos ya pasó ya de sacar de poner los animales o yo estoy viendo la marcación blanca tenemos que sacar los animales y cambiar de potrero entonces para facilitar hay varias maneras de hacer este manejo y hacerlo de la manera más fácil para ustedes ¿y qué es eso que estoy hablando 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 tiene de diferencia en bolsillo que eso que está hablando en el comienzo de bolsillo entonces aquí por ejemplo en un pasto de peniceto que es capín pasto elefante elefante que dicen aquí peniceto que ustedes llaman que se queda más alto que los pánicos en esa investigación aquí de pasto elefante estaba con los 95 el perfecto era un metro y aquí 100% que ya pasó era un metro 30 entonces muchas veces ustedes van a mirar a los pastos y van a mirar que tienen mucha masa que está perfecto que mis vacas somen que mis vacas no veo más mis vacas entonces eso es perfecto mira la diferencia aquí en ese estudio en el pasto más bajo 30 centímetros más bajo la producción de leche fue 18% no la producción de leche fue casi dos kilos y medio más que en la pastura que estaba más alta entonces muchas veces la pastura más alta no es decir que es la pastura con más calidad porque más alta más tallo más material muerto menor calidad y aquí se ve perfectamente eso aquí produció 160 litros de leche vaca día en un metro y en un metro 30 102 litros de leche vaca día no vaca total y la pérdida de forraje lo que usted está perdiendo y cuanto cuanto más pierde forraje más pierde dinero piensa que el verde que está perdiendo de forraje es el verde que está perdiendo de plato entonces aquí son 350 kilos de forraje perdidos porque no hay que hacer hay alguna hoja que muere hay alguna cosa que se pasa hay el residuo entonces hay pérdidas pero aquí usted está perdiendo 1500 kilos de forraje por hectárea cuando usted deja que pase usted deja que pierde también entonces vamos dejar de pensar que es 300 kilos de forraje y vamos pensar que es 310 plata vamos a poner así 310 dineros perdiendo el otro que usted deja que pase usted está perdiendo 1200 dineros es más fácil de sentir cuando sentimos en el bolsillo sentimos en el corazón también entonces vamos a pensar que toda forraje que usted pierde es dinero que usted está perdiendo también eso es muy importante en otro caso aquí en esta otra fuente una vaca de cría aquí es cría estaba produciendo 8 kilos de leche por vaca por día en el manejo correcto con las alturas de entrada y salida y destetó un ternero de 205 kilos en esta otra con el manejo errado con el pasto pasado alto 6 kilos de leche vaca día destetando un ternero de 175 kilos entonces mira la diferencia de manejo puede ser la diferencia del kilo del ternero que usted está destetando otro punto importante el manejo el primer manejo el primer manejo de entrada no puede dejar semiliar así como está aquí y ni dejar que te pase de usted porque el punto ideal es si el mismo punto del manejo de entrada y salida pero antes usted tiene que hacer la prueba de pastoreo para saber si está bien bien enraizada esta planta y el animal no va a sacar y el ideal es que tenga un pastoreo rápido que no va a bajar al límite va a dejar un poco más que el residuo normal el primer con una carga una ocupación alta y animales leves entonces el mejor es eso porque ahí usted está estimulando la planta que cierre toda perfectamente y compita con malezas y todo y ahí sí tendrá este pasto perfectamente cerrado bueno aquí es un ejemplo de una área de marandú con fertilización y una área sin fertilización una diferencia de producción y aquí cuando yo digo fertilización no estoy diciendo siempre como los químicos comprados a veces usted tiene su propia fertilización que es un esterco de vaca o una cama de galinaza o algo que tenga natural mismo muchas veces usted puede utilizar como fertilización y tener buenas ganancias aquí son dos áreas que estaban 60 días en lluvias la misma área la misma región de Rondonia aquí tres UAS unidad animal por hectárea aquí tres hectáreas por UA que es como 0.3 UA por hectárea ¿cuál es la diferencia? fertilización la diferencia es fertilidad del suelo aquí es una área que estaba con 50 días sin lluvia esa es una área que venió después fue sembrada después de la soya y ahí tenía también alta fertilidad y puede puede pasar por esos 60 días sin lluvia más fuerte porque tenía sus raíces y sus condiciones y la fertilización y en esta área antes antes de la soya antes de este proceso de intensificación no tenía animales en estas áreas o animales pocos animales produciendo poco ganando poco y en este en este caso estaban produciendo 800 gramos por animal día animales cruzados entonces altamente productivos bueno más algunas dudas vamos el 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 micrófono ahora sí disculpa aprovecharemos y responderemos unas tres cuatro preguntas antes de entrar a la parte tuya aquí me preguntan cuál es la la topografía considerada cerrado allí en Brasil acá en el Beni tenemos zonas de sabanas con illas de de mato tenemos tenemos de una una pampa con una vegetación solo gramíneas nativas nativas sí y y hay una hay una zona que se llaman sartenejas es un suelo argiloso que enche de agua y deja unos unos pequeños montículos de y es complicado caminar dentro de él la no sé cómo se llama la aquelisolo complicado tenemos solos solos plintos solos que llamamos que son suelos que también dejan como como piedritas así con muchas piedritas arriba es bien difícil también de manejar de hacer trabajo y trator y todo eso son zonas muy difícil de trabajar mismo y hay algunas zonas que los cerrados brasileños la gran mayoría son planos los cerrados brasileños son planos aquí en Brasil no tenemos muchas áreas inclinadas son poquísimas además en la parte de mata atlántica que tenemos más morros e inclinados entonces el cerrado es más plano mismo y los solos son muy baja fertilidad bajísima fertilidad difícil tener suelos de alta fertilidad en los cerrados tanto que hasta poquísimo tiempo hasta los años 70 80 no se producía prácticamente nada en el cerrado brasileño entonces se empezó a producir mismo después que empezaron a fertilizar el cerrado y ahí ahora el cerrado es que más se produce la soya el maíz y ganado y todo que usted piensa produce en cerrado pero tenían que hacer ese trabajo de fertilidad justamente de eso quisiera conversar muy rápido como fue que brasil empieza a mirar el cerrado como una zona de desarrollo y producción cuáles fueron los primeros pasos que hicieron los productores brasileños para poder entrar a ser productivos en el cerrado siendo que la calidad del suelo tenía un peaga muy ácido una fertilidad muy baja deficiente en fósforo nitrógeno potasio podrías comentarnos rápidamente porque en el Beni hay una región que es cerrado que es divisa con Rondonia y divisa con Guayalamirín va toda esa región este Dubeni que es cerrado 100% cerrado es plano y con un terreno arenoso con poca arcilla poca arcilla y alguna cosa de pedra pedrilla perfecto si lo que estamos haciendo en esas áreas primero es volver la fertilidad que muchas veces no hay más nada de fertilidad fósforo calcario es esencial para volver la fertilidad de estas áreas podemos hacer también con leguminosas por ejemplo dar más nitrógeno a través de leguminosas cuando no tienen tanta inversión tanto dinero para invertir porque yo veo que el problema muchas veces lo que pasa es que son áreas grandes son fincas grandes o medianas o hasta pequeñas fincas que el productor no tiene el dinero para invertir en todo entonces cuando usted llega con un plan entonces vamos a invertir vamos a poner cacar y eso fósforo la la pero es muy costoso para hacer todo entonces el ideal es que empiece con una área pequeña una área pequeñita 10% de su finca 5% de su finca en esa área usted va a hacer la mayor fertilización que pueda que sea la exigida entonces hacer primer análisis de suelo para saber qué necesita porque muchas veces allá no necesita fósforo pero necesita más calcario o allá no necesita más potasio entonces no sé a veces una cama de galinaza galinaza que se dice un esterco eso eso puede ir ayudando a volver la vida a este suelo la materia orgánica el fuego el fuego es el gran enemigo del cerrado el gran enemigo del cerrado porque el fuego es natural muchas veces se pasa naturalmente por rayos entonces empieza a tomar fuego en todo pero lo que pasa es que mucha gente utiliza eso como forma de control de malezas y cuando usted hace ese fuego usted saca la materia orgánica que es la única cosa buena que muchas veces en estos suelos ácidos arenosos tienen si usted saca esa materia orgánica usted ya no tiene casi nada entonces es importantísimo hacer materia orgánica como produciendo pasto y manejando correctamente así de esta manera produciendo pasto manejando correctamente haciendo rotación de cultivos que hoy que es un otro paso que aquí en Brasil ya estamos utilizando muchísimo porque cuando empezamos a desbravar a producir en el cerrado brasileño empezamos con ganadería porque ganadería es fácil porque no necesita mucha inversión pero después que los pastos estaban sembrados que estaba protegido todo ahí que venió la soya el maíz los otros cultivos que son más exigentes y ahí usted puede producir por ejemplo un cultivo y después la ganadería la siembra en conjunto de maíz con forjaje entonces hay diversas formas las árboles las árboles son grandísimas amigas de de las forjajeras porque ellas son como quebra viento quebra viento quebra viento que se llama rompe viento y y el viento es lo que más seca pasto entonces a veces usted piensa que es el sol pero no muchas veces el viento seca más pasto que el propio sol entonces es importantísimo ese manejo con árboles ese manejo rotativo con cultivos todo eso es beneficio para tener cada vez más producción en su finca en esas áreas de Pantanal también pero Pantanal no hay Pantanal usted tiene que ir manejando más más tranquilo en esos suelos más arciliosos más pesados que encharcan también no puede llegar no voy a decir para usted que va a tener como 5 UA por hectárea no el máximo una UA por hectárea pero una UA por hectárea bien manejada una UA por hectárea que sea lucrativa que sea rentable porque el final es que tiene que ser rentable entonces las cuentas tienen que cerrar verdes al final sea de la manera que sea no necesita tener como 800 gramos de ganancia de animal un ternero más pesado de todos tiene que tener el punto ideal que sea rentable en su situación en su región en su en su casa Andrea Andresa una pregunta aproximadamente tú tienes en tu experiencia algún padrón de toneladas de yeso o calcario para bajar puntos de pH entonces eso tenemos dos tablas una que es para tenemos una cuenta que hacemos para calcario que es en relación a la saturación de bases entonces que es eso hacemos un análisis de suelo en ese análisis sabemos cuánto tiene de calcio de potasio de magnesio y de aluminio entonces eso usted va a hacer una cuenta para mirar cuánto que tiene y cuánto que usted quiere llegar al final entonces es una cuenta que yo puedo pasar para ustedes después también que es una cuenta fácil si usted tiene el análisis de suelo no hay como una cuenta imaginaria yo voy mirar el suelo y pienso que aquí es una tonelada dos toneladas no hay que hacer tiene que hacer el análisis de suelo para saber cuánto de calcario que va a necesitar y el hieso usted va a ver en la misma análisis pero usted va a ver la parte más baja de 20 a 40 centímetros el aluminio el porcentaje de aluminio y la calidad del suelo si es más alcilioso o si es más arenoso también va a cambiar esta recomendación de hieso entonces no hay un número exacto usted tiene que tener la análisis de suelo en manos y ahí sí va a saber decir la cantidad que tiene que poner de los dos bien gracias hacen una consulta sobre siembra de humedicola Andrea Andresa en el VENI hay mucho miedo de sembrar humedicola de hecho la gente siembra pero normalmente nosotros recomendamos hacerla ni bien en septiembre cuando todavía no está lloviendo firme pero ya van a comenzar las lluvias plantamos en seco me están preguntando cuál es tu recomendación para hacer una siembra de humedicola al voleo al lanzo eso que ese periodo que usted dice es lo mejor mismo porque usted no puede dejar llegar a las lluvias más fuertes que van a encharcar y van pueden dañar esta semilla entonces tiene que ser mismo en las primeras lluvias y que ella va se establecen a los pocos mismo no hay que hacer porque ella mismo que sea una semilla de más alta calidad escarificada más perfecta posible la genética que tiene en esa semilla la humedicola ella va a se desarrollar despaciamente entonces no hay que hacer con eso hay como usted tener una semilla de calidad para que germine más rápido pero el establecimiento va a ser más lento mismo que hacemos para adelantar este establecimiento como ya dice en la charla hacer la compactación de la semilla ayuda muchísimo proteger esta semilla y dejarla más cerca de la humedad y de los ácidos del suelo que van a hacer ella germinar más rápidamente y también en algunas partes que no son tan encharcadas que son de mediana encharcamiento o que tiene un encharcamiento que no se queda por meses nosotros recomendamos hacer esta siembra mezclada con Xaraes Toledo Suri Mombasa que son forjajeras que son medianas adaptadas a estas situaciones y ellas vienen más rápido entonces ¿qué pasa? cuando usted siembra ellas van a venir bien más rápido que la humedicola que la humedicola va veniendo a los pocos y usted ya tiene un pasto bueno para hacer un pastoreo en el principio allá de las lluvias y no malezas porque muchas veces usted tiene mucha maleza que viene y ahí no hay que hacer esta humedicola va desarrollando mucho despacio y todo ese paso entonces si usted hace la siembra en conjunto usted tiene un pasto bueno en el principio y ahí al final muchas veces se queda solamente humedicola pero al principio usted tiene una planta de mejor calidad y en comienzo de las lluvias no dejar que espere mucho tiempo compactarla y y es eso perfecto Andresa una pregunta más para continuar ¿qué influencia tiene el pH del suelo en la hora de la germinación de la semilla? de la germinación en sí nada porque por ejemplo usted puede hacer la prueba de germinación en algodón algodón pH neutro entonces el pH solamente va a tener influencia después de la planta de la semilla cuando ya germinó ya utilizó todas sus reservas y ahí sí estás estableciendo entonces después de los 10, 15, 20 días que estás estableciendo si está en una área que el pH es muy bajo muchas veces va a tardar muchísimo para se establecer si es una área con pH más alto y bueno con otros nutrientes y todo porque no es solamente el pH el pH es solamente lo que disponibiliza los nutrientes para la planta entonces cuando usted tiene un pH bajo el suelo toma todos los nutrientes para sí y no deja nada para la planta cuando usted tiene un pH alto el suelo disponibiliza los nutrientes para la planta entonces lo que el pH en sí no va a tener correlación directa con la planta la correlación es con los nutrientes que la planta va a absorber y ahí después de algunos días que ella necesita tomar estos nutrientes para continuar su establecimiento si no hay nutrientes la planta no se establece bien bien Andresa esta no la puedo dejar pasar te la voy a te la voy a hacer ahora vas a disculpar ¿cómo sería tu frecuencia de fertilización en una pastura establecida para mantenimiento de productividad? ok entonces primero tiene que mantener los los ideales en el establecimiento 10 ppm de fósforo es ideal para cualquier una 10 ppm de fósforo mínimo el pH que se quede en un 5.6 hasta los 5.8 calcaro cal y calcio magnesio potasio también tiene sus puntos ideales que tiene que tener correlación uno con los otros también pero un general un general en alto así usted puede tener como en el establecimiento hacer calcaro yeso y fósforo y ahí después de sembrado usted va a poner después de la cuando la planta ya está establecida ahí usted puede poner el nitrógeno el mínimo de 50 kilos de N por hectárea el mínimo para manutención y ahí usted puede poner más se quiere más producción y el potasio 160 kilos de cloreto de potasio que será 60 kilos de potasio por hectárea también para mantener produciendo y ahí puede ser otros tipos de fertilización como esterco y galinaza y otras cosas también que está muy buena y también todo el año hacer el análisis de suelo nuevamente para saber qué necesita se necesita más fósforo se necesita más calcaro se necesita más algo para mantener todo el año produciendo y ahí el ajuste de producción será con nitrógeno y potasio Andresa sugiero que si no hay ninguna lámina pueda dejar de compartir para poder beneficiarnos con tus expresiones ¿Puedo encerrar entonces aquí las láminas? Sí, sí Ok solamente para encerrar estoy hablando muchísimo aquí de manejo de siembra perfecta de todo ¿Por qué? Porque eso era la ganadería de ayer ayer era posible con bajas productividades manejos extractivistas tener plata nuestros abuelos hacían de esta manera y tenían plata pero hoy en día nosotros no tenemos más rentabilidad sin sustentabilidad y buenas prácticas ganaderas entonces hoy en día la ganadería de mañana es la ganadería que usted busca siempre un diferencial y todo eso tiene que estar junto con el manejo sostenible para encerrar aquí con ustedes me gustaría dejar tres tres pensamientos uno es que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes sino las que mejor se adaptan a los cambios entonces eso está en Darwin en la origen de las especies y fue la conclusión de este profesor Leon Megson en 1963 otro gran pensador de nuestro tiempo es Luis Fons que dice pasito a pasito suave suavecito yo está traducido aquí ¿qué es eso que es decir? vamos haciendo una cosa a vez no yo no puedo poner cerca eléctrica en todo yo no tengo plata para hacer todo yo no entonces vamos a hacer un área grandísima de cualquier manera eso es perder plata hacer plata es hacer una área pequeña de la mejor manera que tenga entonces yo tengo poquita plata yo voy a hacer poquita área y ahí voy manejando pasito pasito ¿cierto? y para encerrar con un proverbio indiano la tierra no es una herancia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos ¿cierto? muchas gracias gracias Andresa gracias Remy ¿puedes proseguir? ya las preguntas que quedan pendientes las contestaremos nosotros por email o whatsapp a las personas que nos han querido preguntar entiendo que todavía hay una agenda para adelante claro que sí este bueno quisiera agradecerle y cortar la presentación para volver a las cámaras de acá ¿pueden ver? aquí sí pronto listo muy bien muchas gracias muchas gracias ha sido esta exposición si bien es cierto llevaron varios puntos adelante quiero comunicarles a todos que la sala tiene más de 100 participantes que han estado presentes mirando y también en las diferentes páginas de facebook que hemos estado transmitiendo quisiera al cierre invitar a a Freddy para que nos comente justamente lo que se viene la próxima semana justamente con los organizadores que están aquí presentes así que quiero darle la palabra a Freddy Bush bien buenas noches primeramente agradecer a la ingeniera Andresa Cruz por esa magnífica presentación realmente muy didáctica saludar a al señor José Héctor Suárez el es director de PegaBeni está también el doctor Carlos Peñaranda el es consultor de instancias espíritu junto a ellos estamos elaborando y haciendo entrega del simposio internacional más terneros que se va a llevar a cabo la próxima semana 18 o perdón 19 20 y 21 de agosto ya con charlas magistrales internacionales como la que hemos tenido hoy día y por supuesto una previa antes el día lunes empezamos lunes y martes también con dos previas muy interesantes que tenemos con invitados de lujo también entonces la agenda de la próxima semana es muy muy extensa muy buena comenzamos siempre a las 7 a las 7 de la noche e invitar a todos los que están participando o los que participaron de esta disertación para el simposio más ternero secto simposio internacional más ternero denominado reactivación económica de la ganadería veniana post pandemia eso era querido remy nuevamente mis agradecimientos por la participación y nos vemos la próxima semana desde el lunes bueno agradecerles este quisiera a tiempo de cerrar a jose héctor si nos puede dirigir unas palabras son los anfitriones del evento en fe aveni este para que nos invite a todos los que nos siguen para estar presente que se inscriban verdad a todas las jornadas este que todos los ganaderos del beni que son los anfitriones virtuales pero anfitriones al fin este puedan estar pues presentes y participando de estas actividades claro claro que si reymi muy buenas noches a todos mi nombre es José Héctor Suárez soy secretario general de la federación de ganaderos del beni fega beni saludar a todos a todos los que acompañaron en esta charla en especial a la ingeniera que nos ha expuesto Andrea Pereira da Silva muchas gracias por la flamante exposición por el tiempo que nos ha dedicado la verdad que ha sido muy provechoso para todas las personas que con los años hemos ido experimentando en la siembra del pasto en el beni en las alturas como preguntaron también en los sartenejales sabemos que esto nos ayuda a potenciar la producción del beni justamente por estos motivos las ganas de seguir creciendo peor ahora con el nuevo plus que tenemos el aporte al sector y nuevamente fega beni junto a siendo un poco reiterativo junto a unión y las distancias de espíritu volvemos a invitarnos al simposio más ternero que el enfoque es la reactivación económica del beni que es lo más importante es la reactivación económica en la ganadería del agro que viene a futuro esperamos que estas charlas sobre la siembra de pasturas y sabanas el beni haya sido muy provechosa y que los expertos ahora que nos han acompañado y los que vienen los días más adelante como el día lunes y martes que dijo el doctor Bush a las 19 horas perdón el lunes martes son las previas el día miércoles jueves y viernes ya es el simposio sean de provecho de todos los que los que le interese seguir aprendiendo seguir sabiendo y cómo ir mejorando su producción que es lo importante porque lo que somos acá en el beni lo que somos somos productores nos dedicamos a la cría nos dedicamos a a tratar de mejorar que nuestro hato sea más productivo y estamos estamos para para ayudarnos para para aconsejarnos y hacer todo lo posible de que nos nos vamos para adelante también este queremos agradecer a Publiagro a Santa Cruz Agropecuario por la cobertura eso sería todo de mi parte un saludo para todos y vamos para adelante muy bien muchas gracias José Héctor estaremos acá el día lunes vamos a ver sobre el uso de drones en la ganadería de precisión en qué nos sirve qué nos utiliza y el martes una charla imperdible de el aporte del nuevo plus en el beni qué aporte qué efecto podría tener en la ganadería veniana y después de eso arrancamos ya este con todo lo que va a ser el simposio entonces estamos invitados por esta esta misma línea plataforma en Zoom y a través de Facebook Andresa una vez más muchas gracias saludo a los buenos amigos de SOESPI que siempre nos están colaborando ayudando también hemos hemos traído la tecnología tecnología innovadora de SOESPI con la semilla grafitada hasta Bolivia hemos sido parte de esa historia muchas gracias entonces a todos querido Freddy José Héctor Carlos Guti gracias por acompañarnos no me queda más que decirle nos vemos el lunes y que sigamos este produciendo llevando toda la producción del campo a las mesas de todos los bolivianos y hoy tenemos el desafío de llevarlo a las mesas de otros países así que muchas gracias pasen ustedes muy buenas noches muchas gracias nos vemos chao gracias un placer chao jóvenes gracias gracias ya cortamos muy amable hasta luego hasta mañana un gusto chao José Héctor gracias necesito Remy chao chao gracias gusto verle se durmió Carlos